La verdad que para mí es un orgullo y va a ser siempre un orgullo haber sido la primera presidenta mujer. Me importa más no ser la última presidenta mujer. Espero que haya muchas más mujeres, no sólo en la presidencia, sino en la conducción de la Cámara. Nuestro desafío como mujeres es seguir trabajando para que aquellas mujeres que todavía no pudieron acceder al mercado laboral, a los espacios de decisión puedan hacerlo. Hay que romper con la desigualdad. Y para romper con la desigualdad en la Argentina hacen falta mujeres con una situación laboral formal, no precarizada. Las mujeres son las que en general siempre levantan la olla y se hacen cargo de la situación de sus hijos y de sus familias.